La pista se pone buena Y el que no para se para Y el que no frena se frena Venenosa Venenosa Tú eres una víbora venenosa Juena Bernardo Tócalo como Azucena Somos duro Ay que me voy a morir Venenosa Ay que me muero de amor Venenosa Me da una cosa Venenosa Esa mujer tramposa Venenosa Esa chiquita me tiene Venenosa Rendido a sus pies Venenosa